en escena y hoy nos acompaña Ryan Mussi. ¿Cómo estás? Bienvenido, Ryan. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Contento acá de compartir con ustedes. Sí, son dos actores, estamos diciendo un homenaje a Jesús Pérez, pero no es la vida de Jesús Pérez. No, en realidad hay una confusión siempre ahí, pero es una ficción basada en toda la vida de los teatreros, por eso se llama teatrero, y estamos interpretando a un solo personaje en su faceta más juvenil y en la faceta actual. La juvenil, por supuesto, hago yo y Jesús, hacer la actual. Claro. Decís a un actor, y en este caso, ¿quién es el actor y de dónde es el actor? O si es un actor que ustedes inventaron. Es un actor de ficción, obviamente, paraguayo, así que hay muchas coincidencias con la vida de Jesús y con la vida de cualquier otro teatrero. Se llama Roberto J. Pereira. Ah, ya. Y contanos, yo estuve viendo también que el día le estrenó, estuvieron muchas personas presentes, hubo un muy buen público. Y qué tal ustedes también se sintieron. Sabemos que Jesús Pérez está amagando con eso de que quizás sea su última obra, quizás no, pero está entregando como siempre toda el alma en esta nueva obra. Bueno, nosotros ansiamos que Jesús no se vaya, ¿verdad? Pero él está amagando con eso. Entonces, qué oportunidad maravillosa para verlo en escena, ¿verdad? Más si es su despedida realmente, no lo sé, ojalá que no. Pero sí, en el estreno, nosotros ansiamos que Jesús no se vaya, ¿verdad? Pero él está amagando con eso. Entonces, qué oportunidad maravillosa para verlo en escena, ¿verdad? Más si es su despedida realmente, no lo sé, ojalá que no. Más si es su despedida realmente, no lo sé. ¿De dónde nace? Bueno, tiene una historia, según entiendo, hace como tres años atrás que don Jesús habló con el autor Pablo Di Génova, que es argentino, marido también de Marcela Gilaver, la directora, y a él le gustó mucho la forma de escribir de Pablo. Entonces le dijo, deberías hacer una obra en la que hables un poco de nuestras vivencias y qué sé yo. Y bueno, a partir de ahí nació la idea de hacerlo un homenaje en vida a Jesús Pérez. ¿Y por qué decidieron hacer la vida de un actor así, genéricamente, y no específicamente ya la vida de Jesús Pérez y llevar eso a escena? Porque hacerlo, digamos, si vale el término, un arquetipo, es como que te llega mucho más. Y a la gente que es de teatro realmente le emociona mucho, el público en general se identifica con nosotros y nos conoce. Es la vida de cualquier actor dentro del camerín, en escena y en la vida cotidiana. Entonces por esa razón se decidió, supongo yo, que el autor quiso como generalizar, no hacer en una persona, sino que se represente a todos los teatreros. Y ya sabemos, bueno, y hablamos también de que Jesús Pérez tiene una larga trayectoria, pero también queremos saber la tuya, o sea, dar a conocer también a la teleaudiencia, porque la verdad que hace mucho tiempo ya estás también en el mundo teatral, enseñaste mucho tiempo, seguís enseñando seguro, pero queremos saber, bueno, un poco más dónde, y si lo que estás proponiendo en esta ocasión con Teatrero es también un poco de tu vida, como decís, es la vida del actor, pero en algunos momentos es tu vida también? Sí, nos sentimos muy identificados porque realmente como el autor convive con su mujer, que es actriz y directora también, él conoce mucho de lo que es la vida cotidiana, sobre todo nuestra, de todos los que hacemos teatro y de músicos, de pintores, sus hijas también son futuras actrices. Y obviamente yo me siento muy, muy identificado en muchas partes de la obra, nos emocionamos, nos reímos, cantamos, bailamos, o sea, la gente va a pasar por una montaña rusa de emociones, claro que sí, sí, es parte de mi vida también. Y bueno, de mi trayectoria, si querés, te cuento un poco rápido, a partir del 96 que vengo haciendo actuación, teatro específicamente en forma profesional, empecé en el año 98, hice un poco de danza teatro también en Chile desde el 2000 hasta el 2002 y desde el 2004 que enseño en las escuelas de teatro. ¿Y qué tal te va? Porque sabemos siempre que igual, vamos a ver la obra y vamos a saber lo sufrida que es la vida también de un actor, porque todos sabemos que en Paraguay, lastimosamente, muy poco se apoya a la cultura. Entonces de ese lado, del poco apoyo que reciben ustedes los actores, ¿cómo hacen para sobrevivir? Así como decís, enseñaste, tienes tantos trabajos como para poder llegar, vamos a decir, bien, siempre al año o al mes. Sí, realmente nos ocupamos. En mi caso, yo puedo decir que estoy relacionado y trabajando con todo lo que tenga que ver con la actuación. No estoy en una oficina, o sea, tengo que agradecer eso, pero sí tengo que enseñar, dirigir, a veces hago guiones y otras cosas relacionadas al arte para poder enfrentar el día a día. Realmente en la actuación, como yo digo, no quiero hacer una apología, ay, la pobreza del actor, qué sé yo, porque no es así. Se gana también mucho dinero. El quick de la cuestión está en que necesitamos del público para que las temporadas sean largas, existan más salas de teatro, podamos proyectar eso en el tiempo y eso es lo que nos va a sostener realmente. Sí, es casi una utopía decir que vivimos de la actuación, pero sí yo puedo decir con orgullo que sí vivo del arte. ¿Y crees que ahora, en estos últimos años, por lo menos más gente está interesada en ir hasta un teatro y presenciar una obra, o es el mismo número de personas siempre, o cómo va cambiando eso de repente? No, fue incrementándose el número. De hecho, eso se puede ver fehacientemente en el número creciente de nuevas escuelas de teatro. Hay muchísimos jóvenes interesados en el teatro, nuevas producciones, nuevos talentos, y por supuesto detrás de eso viene más público. Sí necesitamos más cultura teatral, necesitamos que sea todavía una necesidad el arte, ir a presenciar. El teatro nunca va a morir, el teatro es el único arte que es ahí, en el instante y frente a frente. O sea, el cine está espectacular, pero es otro lenguaje. El teatro es el aquí y ahora, y es un feedback constante y en el momento. ¿Y todo este crecimiento en el interés también va a ser, lo que mencionabas anteriormente, que la temporada se alargue, porque en nuestro país las temporadas son cortitas? Claro, nosotros necesitamos que ese interés vaya creciendo y sobre todo que la gente vea todos los tipos de obra. De ahí después va a decidir si es que quiere ver tal o cual estilo, pero es muy importante de que conozcan lo que produce. O sea, conozcan lo que produce el país. Acá en Asunción hay muchísimas propuestas teatrales, hay comedia, drama, tragedia, hay clásicos, hay estilos populares, hay danza, teatro. O sea, hay muchísimas cosas, un abanico realmente de posibilidades que el público tiene gusto para todos. O sea, es nada más que conocer, ir a ver y ahí formarse un criterio para que realmente pueda decir, bueno, esto me gusta y a esto me vuelvo a ir. Y ya nos hablabas también que a partir de la década de los 90 empezaste con la actuación y formaste parte de ya más de 50 producciones. Sí. Y también saber un poco eso, ¿verdad? Sos bastante joven, pero con una, como decíamos, larga trayectoria. ¿Y por qué se da eso? Por ese amor que le tenés al arte, al teatro, porque siempre vinculado al teatro. Sí. De hecho, creo que cuando a uno le pica el bichito de la actuación ya no lo puede dejar nunca, por más de que sea médico, abogado, hay casos que son profesionales de otras áreas. Pero sobre todo el teatro es muy apasionante. Esa conexión, como les contaba, del frente a frente, esa adrenalina que uno siente, la energía que vuelve del público. Entonces, sí, no podés dejar. Entonces yo, una vez que empecé teatro, ya no dejé nunca más, desde mi adolescencia. Y también formás parte del Artista Escuela de Arte, desde el año pasado estabas también ahí trabajando muy de cerca. ¿Y qué materias enseñás? ¿Y cómo también es? Porque una cosa es el trato con el público, es decir, el aquí y el ahora, y otra cosa también es formar a un actor. Bueno, es toda una responsabilidad. De hecho, que en el artista específicamente estoy, hace cuatro años, pero hace dos que estoy como coordinador del área de carrera de teatro. Y ahí estoy enseñando la parte de actuación, y un poco de expresión corporal, y a veces expresión vocal también. Y decir que es un desafío, ¿verdad? Porque después, esos son los actores que van a estar interpretando en los siguientes años, o ahora también. O sea, es una responsabilidad súper grande, porque puedes marcar de por vida, para bien o para mal, a un artista, o sobre todo a un joven que está con todas las ganas, y todavía no tiene un criterio formado, o tiene talento, pero no tiene técnica, que es muy importante acá en el país. Yo sé que hay muchísimo talento, pero en esta escuela lo que estamos apostando es a formar técnicamente, que no solamente se basen en lo lindos que son, en el talento que tienen, porque eso a veces pasa, se queda en el tiempo, y en realidad nosotros estamos formando una base sólida para que ellos puedan crecer. ¿En qué, por ejemplo, consiste la técnica dentro del teatro? Bueno, hay muchos estilos de actuación, y la técnica con la que se empieza es de un maestro ruso conocido, llamado Stanislavski, que es la verdad en escena, o sea, buscar un sentimiento real, escénico y orgánico, que es muy apartado de lo que siempre piensan de los que hacen teatro, la sobreactuación. No, es otro lenguaje nomás. Para el cine, tenés un micrófono, tenés una cámara cerca, se adapta, el buen actor se adapta, y puede hacer cine, puede hacer televisión, puede hacer teatro, puede hacer pantomima, puede hacer incluso danza, como le estaba contando. Entonces, hay varias maneras de formar técnicamente, y varios estilos, otra vez, de formar técnicamente, pero la base es la base de la verdad en escena del maestro Stanislavski. Y volviendo a lo que es teatrero, ¿es la primera vez que tenés la oportunidad de trabajar con Jesús Pérez? No. ¿O ya lo trabajaste? ¿Y qué también se siente trabajar con una persona tan buena y carismática también como él? Sí. Sobre todo con Jesús se hace muy fácil, porque él es una persona muy cálida, es una persona muy amorosa, con todos los años que tiene de experiencia, tanto en la vida como en el arte, entonces es maravilloso, es muy generoso, muy cariñoso, para mí es un placer, ya estuvimos juntos en la jaula de las locas, allá por el 2003, hace no sé cuántos años, estuvimos en el Isistrata, y en la chuchi que él actuaba, y yo hacía la parte de guiones, y algunas escenas que compartimos. Ya, y bueno, y también saber, de repente, tan buenos actores son, que tienen esa disciplina de ensayar en tal horario, y lo cumplen, y lo hacen, y hace cuánto tiempo vienen ensayando para esta gran obra. Bueno, para Teatrero, empezamos a finales de junio, solo que Don Jesús tuvo un pequeño problema de salud, influenza, para variar, como todo el mundo, entonces paramos unos 15 días, y retomamos otra vez, un proceso, digamos, de casi dos meses, de preparación en sí, con esa parada de 15 días. ¿Y cuántas personas están trabajando justamente, en esta obra de Teatrero? Bueno, en escenas somos dos, más la directora Marcela Gillabert, está Henry Fornerón, en producción, Diana Frutos, también en producción, Alex Petsch, en prensa, y después está en arte y visualización, fotografía, Jorge Arica, su señora. ¿Y el vestuario, que también está muy bueno? Bueno, eso tiene que ver mucho con Jorge Arica y su mujer, sobre todo, que hacen la parte visual, y Arlequín Teatro también prestó para escena, algunos vestuarios que se usan de diferentes obras. Y el video, Ryan, que es un video muy lindo, y es como que te invita a, ya viendo el video, como que te invita a lo que es la intimidad de un actor, porque ves, parece el backstage, de hecho empieza así, contigo, en un backstage, ¿quién lo realizó y quién tuvo como la idea? Bueno, la idea en conjunto es de la directora Marcela Gilabert, y con Jorge Arica, se grabó en el estudio de Jorge, como si fuera un camerín, porque eso es lo que se reproduce en escena, es supuestamente el mismo camerín, hace 40 años y en la actualidad. Ah, ya, ya, y va mucho al presente, y al pasado, y vuelve, es así la obra. Hace flashback, hace presente, hace, vuelve a atrás, y luego se encuentran en cierta manera, frente a frente al espejo. Ah, qué lindo. O sea, que hay un mundo paralelo, digamos, del antes y el ahora. Ya, 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 muy lindo. Ryan volvió a invitar, ¿dónde, cuándo, y las entradas, ¿dónde se pueden conseguir también? Bueno, las entradas se pueden conseguir en Tiquetea, tienen un descuento especial para las anticipadas, 50 mil, y en boletería está 65 mil, en el Centro Cultural Bordas, este sábado 21 horas, domingo 20 horas, Centro Cultural Bordas, en Casa Correa, queda sobre, Fulgencio de Remoreno, casi, casi turbe acá a sus vecinos. Ah, muy bien, vamos a estar, ¿verdad? Sí, les esperamos, por favor, invitadísimos. Gracias, muchas gracias, un homenaje entonces, de esta manera, un grande del teatro, como otro Ryan Musi, muchas gracias por venir, un saludo a Jesús Pérez, nosotros vamos a estar, segurísimo, el sábado entonces, acompañando la obra de Tatrero. Les esperamos, muchas gracias, y les esperamos al gran público también. También, muchas gracias, vamos a un corte, ya volvemos. ¡Gracias!